30 frases e imágenes para felicitar Día de la Madre 2023. Un año más llega el Día de la Madre, fecha que nunca hay que olvidar y que rinde homenaje a una figura única en el seno de cualquier familia. Para agradecerle todo lo que ha hecho, y lo que en muchos casos sigue haciendo, hemos seleccionado una amplia lista de frases e imágenes para ayudarte a desear un feliz Día de la Madre 2023 de una manera divertida y creativa. Todo lo que soy y espero ser, se lo debo a la angelical solicitud de mi madre, Abraham Lincoln. Madre, la palabra más bella pronunciada por el ser humano. Comillas Gibran Khalil Gibran. Una madre perdona siempre, ha venido al mundo para esto. Alejandro Dumas. Madres, en vuestras manos tenéis la salvación del mundo. Leon Tolstoy. Una madre es alguien a quien pides ayuda cuando te metes en problemas. Emily Dickinson. Mi madre adoraba a los niños. Hubiera dado cualquier cosa porque yo lo fuera. Groucho Marx. Los brazos de una madre están hechos de ternura y los niños duermen profundamente en ellos. Víctor Hugo. El único amor que realmente creo en el amor de una madre por sus hijos. Karl Lagerfeld. Jamás en la vida encontraréis ternura mejor, más profunda, más desinteresada ni verdadera que la de vuestra madre. Honoré de Balzac. Mi madre tenía una gran cantidad de problemas conmigo, pero creo que lo disfrutó. Mark Twain. Mi madre era la mujer más hermosa que jamás haya visto. Todo lo que le doyó a mi madre. Atribuyó todo mi éxito en la vida a la educación moral, intelectual y física que recibí de ella. George Washington. El amor de una madre por su hijo es como ninguna otra cosa en el mundo. No conoce la ley. No tiene lástima. Desafía todas las cosas y aplasta sin piedad todo lo que se interpone en su camino. Agatha Chiristie. De todos los regalos que la vida tiene que dar, una buena madre es el más grande de todos. ¿Quién necesita un superhéroe cuando tiene a una supermamá? El amor incondicional no es un mito. Lo puedes observar todos los días en las madres. Por mucha fuerza física que tenga un hombre, una madre siempre será más fuerte de corazón. Solo hay un niño bello en el mundo, toda madre lo sabe. Mamá se escribe con M de mujer maravilla. Dios no podía estar en todas partes a la vez, y por eso creó a las madres. Mamá, no tengo las palabras para expresar mi amor. Eres una madre, una amiga. Una confidente, una cómplice, representas mucho para mí. Aunque no siempre te lo diga. Lo sé por ti, mi corazón está lleno de amor por ti. Feliz día mamá. Amor de madre, ni la nieve lo hace enfriar. Nada pides, todo lo das, gracias por ser como eres, gracias por ser una gran mamá. Feliz día de la madre. Las madres valoran nuestra existencia más que nuestros logros. Mamá, contigo cada día es único. Esta celebración tiene una historia muy particular y se remonta a tiempos muy antiguos. Ya que se tiene evidencia de que las primeras fiestas dedicadas a las madres se remontan a la antigua Grecia. Donde se le rendían honores haría, la madre de los dioses Zeus, Poseidón y Hades. Posteriormente en Inglaterra hacia el siglo XVI tenía lugar un acontecimiento similar. También relacionado con la Virgen, que se denominaba Domingo de las Madres, donde los niños concurrían a misa y regresaban a sus hogares con regalos para sus progenitoras. Además, como muchas personas trabajaban para gente acaudalada y no tenían la oportunidad de estar en sus hogares. Ese domingo se le daba el día libre para visitar a sus familias. Su origen contemporáneo se remitiría al Día de la Amistad de la Madre y las reuniones del Día de la Madre organizadas en 1865-1868 por Ann María Reves y Arbis. En que las madres se reunían para intercambiar opiniones sobre distintos temas de actualidad. Pero el Día de las Madres como tal fue creado por Julia Bardowé, en 1870, originalmente como un Día de Madres por la Paz. Que luego se convirtió en un día para que cada familia honrase a su madre. Actualmente ha sido aceptada esta celebración en muchos lugares del mundo y es una de las más representativas del cariño y el amor que engendra la figura materna en todos los rincones del planeta.